¡Hola! Bienvenidos. En este vídeo les voy a mostrar 10 calaveritas literarias. Recordemos que una calaverita literaria es una composición tradicional mexicana que se hace de forma picaresca y chusca mediante versos y rimas, en un tono pícaro o irónico sobre una persona que bien puede estar aún viva o sobre alguien que ya haya fallecido. En la noche de brujas el perro ladraba porque en el jardín una calavera encontraba, con sus huesos temblaba de la emoción pues era la mejor decoración. En la fiesta de difuntos el gato maullaba, pues en su plato sólo calavera se encontraba, con sus bigotes temblaba de emoción, pues era su festín se veía la sensación. En la casa embrujada el fantasma reía, pues en el espejo su calavera veía, con sus cadenas temblaba de emoción, pues era su disfraz para la ocasión. En la tumba profunda el esqueleto bailaba, con sus huesos sonaba y se emocionaba, con su calavera reía de diversión, pues en el más allá era la sensación. En la casa encantada el murciélago volaba, con sus alas oscuras la noche dominaba, con sus ojos brillantes la luna miraba, en día de muertos la fiesta comenzaba. En el cementerio oscuro la lechuza caululaba, con sus ojos brillantes a la luna cantaba, con vuelo silencioso la noche recorría, en día de muertos la diversión no se acabaría. En la fiesta de los muertos la calaca sonreía, con un vestido de flores la noche vestía, con su guitarra en mano la música tocaba, en el día de muertos la alegría reinaba. En el altar de ofrendas la vela brillaba, con su luz tenue a los difuntos guiaba, con su aroma sempazúchil el camino adornaba, el día de los muertos el amor se demostraba. En el panteón antiguo la sombra se deslizaba, con sus pasos silenciosos la noche exploraba, con su risa misteriosa el viento susurraba, en el día de los muertos la memoria perduraba. En esta noche de brujas la fiesta terminaba, con risas y alegría la luna brillaba, con recuerdos en el corazón la gente se despedía, en día de muertos la tradición no acabaría. Espero te hayan gustado estas calaveritas literarias, te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices, suscríbete y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Adiós. Adiós.